señores buenos días gracias por estar siempre acompañando a este gobierno de la línea tres astrólogos trabajando gratis para ti tú solamente tienes el compromiso de darle me gusta al vídeo dale me gusta al vídeo compártelo en tus redes sociales y además tú tienes hoy que suscribirte al canal para que todos los días te lleguen mis notificaciones así es que ya tú lo sabes los astrólogos hoy trabajando todo el día para ver si después de esta semana mayor podemos llegar a un premio mayor así es que atentos a los números fuerte de los astrólogos del gobierno de la línea así es que vámonos hoy inmediatamente a decirle cuáles son los números fuerte para hoy martes martes todo el mundo atento todo el mundo atento para estos números de hoy si usted le da me gusta al vídeo mañana volvemos con los números de la suerte solamente si usted le da me gusta y lo comparta y se suscriba al canal si no se ha suscrito así que vamos a ver toda la persona que entren por favor darle me gusta al vídeo vámonos inmediatamente con los números de la suerte para hoy martes dice el astrólogo número 1 número 2 y número 3 que fueron los que trabajaron para el día de hoy que estos son los números duros duros para hoy 67 83 56 50 el 12 19 98 y 57 muy buena suerte para este martes mañana si tú lo permites y le da me gusta al vídeo volvemos con más número de la suerte ya tú sabes cuál es tu único trabajo darle me gusta compartirlo en tus redes sociales y suscribirte al canal no necesariamente usted tiene que jugar usted solamente ve los números y mañana lo compara a ver si salen y entonces mañana usted juega pero compárelo a ver cómo andan los astrólogos trabajando gratis para ti hasta mañana si dios quiere va y Gracias por ver el video.